Bueno, les estaba contando del proceso creativo que tuvimos Andonella y yo a la hora de hacer el libro y les decía que yo hacía los textos, se los mandaba a Andonella y ya ella los convertía en magia. Todas las páginas son diferentes, no hay como una fórmula de, como vemos en muchos libros más estructurados, que es párrafo, ilustración, párrafo, ilustración, párrafo, ilustración. Todas las páginas son absolutamente distintas y todas tienen memes, ocurrencias, chistes y son muy, muy, muy bonitas. Entonces fue un libro muy divertido de hacer. Mi último libro merece algo mejor, es el que más me ha costado de escribir porque... Me encanta. Porque bueno, ha sido un libro muy íntimo, explica un proceso personal complicado, entonces me costó muchísimo escribirlo, o sea, toda la persona que me conoce en mi círculo cercano lo sabe, que me ha costado porque también a mí me costó superar ese momento de mi vida. ¿Dónde empecé a escribir el libro? Bueno, el libro lo escribí el año pasado en España, me encerré cuatro meses en el sur de España para escribirlo y como no es un libro exactamente de viajes, es más bien como una guía y tiene episodios que hablan de... Es como un manual para ayudar a que la gente prepare el viaje y motivar a viajar y a quitarle un poco de hierro al asunto.